Es para mí un honor dirigirles unas palabras a los integrantes más destacados de nuestro Servicio Profesional Electoral. Como ustedes bien saben, el Servicio Profesional Electoral fue creado para construir un cuerpo de funcionarios capaces de garantizar una alta calidad en la organización de los procesos electorales y en el caso del Distrito Federal, también los de participación ciudadana. Y además, no solamente garantizar una alta calidad en el desempeño, sino también como requisito para la imparcialidad. Como ustedes saben, nuestro instituto es la institución que tiene el Servicio Profesional Electoral más nutrido y más sólido de todos los, digamos, institutos locales, de los organismos públicos locales electorales. Es fundamental la participación activa de los integrantes del Servicio Profesional Electoral y el acompañamiento que de ellos hagan las autoridades de esta institución para que el Instituto Electoral del Distrito Federal y su Servicio Profesional Electoral sean la punta de lanza y el referente en la construcción del Servicio Profesional Electoral de carácter nacional. Con este evento, en lo que tiene que ver la entrega de premios, estímulos, recompensas y todo lo que se deriva de contar con la evaluación del rendimiento cada año. Como ustedes saben, el Instituto Electoral del Distrito Federal, desde su creación, ha promovido alcanzar niveles de excelencia en el desempeño de todo su personal, del servicio profesional y de la rama administrativa. Y quienes lo han logrado en esta institución, siempre les ha sido reconocido cada año mediante la entrega de estímulos y recompensas, y hoy es el caso del Servicio Profesional Electoral. Destacan con las tres mejores calificaciones del servicio, en primer lugar, María de la Paz Cordero Espinosa, con una calificación de 994 en el cargo de líder de proyecto, Mauricio Castorena Zanela, en segundo lugar, con el cargo de secretario técnico jurídico, ahora ya coordinador distrital, a lograr una calificación de 991, y en tercer lugar, Alejandra Martínez Arroyo, como coordinadora distrital, con una calificación de 989. No sin ir muy lejos, pero bueno, habría que externear solamente a tres, y así nos permiten los recursos, está el resto de los funcionarios, en los que también hay un reconocimiento, un esfuerzo del Instituto, donde se les otorgan cuatro días de vacaciones, para que ustedes los puedan tomar cuando ustedes gusten. Muchas gracias y enhorabuena a todos los premiados.